El sol de frente Si, contra luz Se abren las puertas de mi escuela Un mundo nuevo voy a descubrir La vida será como un cielo Un mundo nuevo voy a hacerlo Ya no queda mucho que tú puedas darme Nuestro tiempo compartido se acabó Solo quiero regalarte mi cariño Un abrazo, un beso y un adiós Volarás, volarás, volarás Por el cielo infinito volarás Todo lo que aprendimos Siempre debes recordar Y no olvides que tu nido queda acá Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Donde no existen caminos Donde no existan caminos Ni camino voy a hacer Y por eso, por eso volaré Ahora sí llegó el momento Tuve que dar una falta que el público Donde el cielo es todo tuyo Cuando abres tus manos sabrás que la puedes volar Y recuerda siempre Si algún día te sorprende la tormenta Ponte a ti lo que está esperando Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!